Otro tema y está relacionado con obras públicas también para distintos barrios de la ciudad, apertura de Sobres hoy, con la presencia del Intendente Municipal de la Ciudad y dirigentes barriales de aquellos sectores que serán beneficiados con estos trabajos. Viendo que están firmando la licitación, todo para mejorar el barrio, especialmente ahí lo que es, cómo era el tema del canal, que es bastante complejo el tema ese para poderlo sanear un poco. Y bueno, muchísimas gracias a usted, señor Intendente, gracias por todas las colaboraciones que está haciendo con nuestro barrio. Hace un tiempo no solamente nos hemos volcado a reparar lo que tiene que ver con el bacheo, la repavimentación, sino también estamos trabajando en lo que tiene que ver sellado de juntas y tomado de fisura que indudablemente produce una mayor durabilidad al pavimento y evitamos que entre en un proceso de degradación que luego hace que tengamos que reparar con mayores costos. Y por último, volviendo un poco al barrio Malvinas, estamos licitando una obra que tiene que ver con resolver algunas de las cuestiones que nos ha dejado el temporal, como algunos sectores donde ha existido acumulación de suelo que nos obliga a retirarlos para próxima lluvia, evitar que esto vuelva a empeorar la situación. Llegar con los servicios, con electricidad, luz, gas, cloacas, reparaciones. Estamos trabajando en el tema también mejoramiento. El otro día hemos avanzado en kilómetro 8, hemos avanzado en el castel y con reparación de espacios públicos. Me parece que es muchísimo el trabajo. También estamos trabajando con Alberto en el tema de las tierras, estamos trabajando con servicios públicos también. Estamos pronto, si Dios quiere, ante el fin de año de licitar la compra de maquinaria municipal, camiones, pizones, herramientas que necesita el empleado municipal para dar mejor y más rápida asistencia al vecino. ¡Gracias!